¿Cesadola, joven? Acérquese, acérquese. Vamos a conversar. Acérquese acá, la señora. ¿Su nombre? Miriam Fiorella. Acérquese más acá, no tenga miedo. Cuenta el milagro que acaba de recibir llegando a la Iglesia Pentecostal a Cosecha. Estamos hoy día, miércoles 3 de mayo del año 2023, en la Iglesia Pentecostal a Cosecha, aquí en Cajamarca. Hemos orado por usted, ¿ya se sanó, no? Sí. ¿De qué se sanó? Me dolía mi barriga, me dolía así, toda esta parte se moría todito. ¿Medio cuerpo se le moría? Sí, se moría. Estaba a punto de que le dé el derrame. Sí, y me compraba pastillas un ratito, después igualito, igualito, sigo. Es que las pastillas son calmantes. Toma la pastilla, se te quita, pero son por horas contadas. Y después otra vez regresaba el dolor. Y ahorita no me duele nada ya. Hemos orado por usted y ahorita no hay dolor. No. ¿Cuánto tiempo, señora, sí? Una semana. Una semana. ¿Y ahorita no hay dolor? No. ¿Quién lo sanó? Cristo. ¿Y primera vez que viene, no? Sí. ¿Primera vez? Dios le bendiga. Fuerte aplauso, contento para Jesús. Regrese a su lugar, regrese a su lugar. A el amigo, ven para acá. ¿Se sanó? ¿Su nombre? César. Usted es esposo de la señora, ¿no? ¿Usted también estaba enfermo? Sí, dolor de barriga. ¿Usted también sufría con dolor en su barriga? ¿Cuánto tiempo? Ya estaba un mes ya. ¿Un mes? Sí. ¿Fuerte dolor? Sí, fuerte dolor. ¿También medicina usted, no? No, nada. Solo creía en Dios nomás. Esperaba en Dios. Sí. En cambio, su esposa sí tomaba medicina. Sí. Y dice que le quitaba el dolor por un momento, pues regresaba. Pero hoy día vino acá, hemos orado, ya se sanó. Y usted no tomó medicina, sino que así lo soportó, hemos orado, y ya ahorita está sano. Sí, gracias a Dios estoy sano. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. ¿Y qué iglesia? La pentecostal Dios. Dios le bendiga. Sí, adelante, ya siga buscando a Dios. ¡Aplauso! ¡Aplauso contento para Jesús! ¡Gloria a Dios! Milagros, sanearse en la iglesia, pentecostal a cosecha. Hoy día, miércoles 3 de mayo. Acérquese acá. Gloria a Dios. ¡Camina, camina, señora, camina! ¡Señora, levanta tu mano arriba! ¡Levanta tu mano! ¡Gloria a Dios! ¡Di! ¡Camina, camina! ¡Es posible, corre! ¡Si es posible, corre! ¡Corre! ¡Camina, camina, señora, camina! ¡Aplauso contento para Jesús! ¡Gloria a Dios! Oye, una mujer no podía caminar. Estaba caminando como un andador. Pero ahora soltó el andador y comienza a caminar. A ver, síganle orando. Sigan orando mientras converso acá. ¿Su nombre? Manuela Castrijona Briones. ¿Ya se sanó usted? Ya he sanado, señora. ¿De qué se sanó? El estómago. Estaba con dolor de estómago. ¿Cuántos días? He estado un año, señora. Un año, mucho dolor. Hemos orado por usted ya ahorita. Ya ahorita. ¿Está sana? Sí, sana. ¿Ya no hay dolor? Ya no hay dolor. ¿Quién hizo el milagro? Jesús. ¿En qué iglesia? El 20 costa la cosecha. Sí, adelante. Busqué a Dios para que se salve. ¡Aplauso contento para Jesús! ¿Su nombre? Fanny Lisbeth. ¿La se sanó? Usted, estamos hoy día miércoles 3 de mayo del año 2023. ¿De qué se sanó? He venido con un dolor de barriga y no podía soportarlo hace un momento, pero después de la oración, sentí que algo se movió dentro de mí y el dolor completamente desapareció hace apenas unos minutos y ya no siento. Alguna obra del diablo, una brujería, pero gracias a Dios que usted vino acá y tenía el dolor que ya no podía soportarla, pero hemos orado y el dolor desapareció. Desapareció totalmente, ya no me duele. ¿Cómo algo saltó? No, algo como se movió. Se movió, entubió. Sintió algo que salió y desde ese momento ya no hay dolor. No. Gracias a Dios. Confirme su nombre. Fanny Lisbeth. ¿Dónde vive? Acá en Cajamarca. Dios le bendiga. Hacia adelante. ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Contento para Jesús! Milagro. Sanearse en la iglesia. Apéndigo, está la cosecha. Otra señora acá. ¿Su nombre? Francisca, voy a dar... Habla más fuerte. ¿Ya se sanó? Francisca, voy a dar un testimonio sobre de mi hijo. Agarré una campaña de 100 soles. Primero dijo, voy a dar 50 hasta que se sane. Dijo y le dolía las rodillas demasiado y ahora está sano y curado y ahora ha dado 100 soles. ¿Es un voto? Sí, un voto. ¿Qué pasaba con su hijo? Estaba... Dolor de las rodillas. Su hijo tenía dolor en sus rodillas. No podía caminar. Ya no podía caminar demasiado. Le dolía. No podía trabajar ya. Vino acá a orar a Dios. Hizo un voto de 50 soles y su hijo ya está sano. Sí, y él dio 100 soles. Ya no dio los 50. Ah, de 100 soles. Sí. Primeramente hizo un voto de 50 soles. Después, al ver que no se sanaba, hizo un voto el doble. Hizo un voto de 100 soles. Y ahí sí, gracias a Dios, ya se sanó. ¿Y ya está caminando? Ya está caminando. ¿Quién hizo el milagro? Jesucristo. ¿A las oraciones de qué iglesia? En Pentecostal la cosecha. Que le bendiga. Sí, adelante. Aplauso contento para Jesús. Regrese para allá. Regrese. Ahí nomás. Ahí nomás. Acérquese. Gloria a Dios. ¿Su nombre? Elena. ¿Ya se sanó usted? Sí, he venido con un dolor en la barriga y me dolía la espalda también. ¿Le dolía qué? La espalda. ¿Cuántos días? Recién hoy día he venido con el dolor. Hemos orado por usted ahorita. ¿Cómo está? Ya no me duele. Ya no me duele. Aplauso contento para Jesús. A ver, que venga para acá. Que venga para acá. Que venga. Que venga para acá. Dale su andador que lo agarre. Señora. Señora, mira acá. Mira acá. Mira, mira acá. Amén, Jesús. Amén. ¿Cómo está? Está tranquilo ya mis pies. Ya no me duele. Ya no le duele. Ya no. ¿Cómo se llama usted? Yo soy, yo soy. Ahora está usted. ¿Tenías dolor en tus pies? Yo tenía acá. No me podía ir a comer. Me reseca la garganta y me parece que me ahoga. No puedo. ¿Y tenías dolor en los pies? Sorda también. No escucho también nada, pero yo sé que voy a escuchar. Yo sé que todo se va a quitar en el momento. Cálmese, cálmese. ¿Cuántos años tiene? El 8 de abril y cumplió 85. ¿Ya estás escuchando? ¿Ya escuchas? Sí, lo escucho. ¿Ya está escuchando? ¡Aplausos contentos para que se... Agarra. Levántalo arriba. Alómbralo, alómbralo. Agarra el andador. Alómbralo. Ponle ahí. Levántalo. Ahí. Y camina para allá. Camina, camina. Camina. Mira, mira, mira. Mira. Camina, camina, camina. Milagro de Dios en la iglesia. Apenas de costa la cosecha. Aleluya. Venga para acá. Venga para acá, señora. Venga. Una mujer oyente. Tenía que utilizar un andador para que camine. Ahora agarró el andador y lo alombró. Y camina como un soldado. ¡Aplausos contentos para Jesús! ¡Aplausos contentos para Jesús! ¡Aplausos! 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 Bendito sea Dios. ¡Aplausos! 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 Mi alma te alaba, Señor Jesús. ¿Qué le pareció el milagro? ¿Qué le pareció el milagro? andaya andaya está caminando viste a esa mujer camina mira levantado el andador si uno ya su nombre andaya de que se sanó usted dime me lo iba todo mi cabeza de mañana digo voy a llegar ahí me lo iba mi cabeza mis barrigas todo miedo yo pues sí que se amarraba se juntaba que yo digo estaba como si tuviera acabarse de morir si se encogía su cuerpo todo mi cuerpo se encogía ya no podía engarrotándose si todo todo me agarró y las punzadas para allá y la barriga también dijo voy a la iglesia pentecostal la cosecha voy a vencer y ahorita ha llegado acá hemos orado y hasta sana sana cuidada ya no me duele ni la cabeza ya no me duele ni estómago nada ni espaldas nada porque cristo le sanó pues aleluya aplauso contento para jesús sigue adelante ya sigue adelante sigue buscando a dios sigue adelante ahí venga para acá su nombre más fuerte ya se sanó sí yo estaba tres noches con la tos y con para mi hijita me he hecho cesárea y ya no he podido de mañana levantar si será de la misma tos no sé mi cesárea me ha dolido bastante el corte sí pero además de eso que le agarró escalofríos si está con la tos y mi garganta se ha querido cerrar pero no me ha dolido solamente la tos tres noches y para mañana para ayer un poco me dolió la mente le agarraba tosido y eso y peor pelea afectaba al corte que te haya hecho que terrible lo voy a decir y levantarse podría marcar ya no es horrible adentro hemos orado ahorita como está no me duele nada ya no hay dolor que tremendo claro que no le va a doler que le han hecho cesárea después le agarró la tos y le agarraba tos y tos y fuerza la cuenta que se rompía el el corte que le han hecho tres noches así pero en la vallada dice que no podía ni levantarse ya no podía ni marcar su niña pero gracias a dios se esforzó y su esfuerzo en el señor no ha sido en vano se da cuenta por eso yo le digo a la gente esfuércese mira la hermana ya no podía ni marcar su niño a la cuesta ya estaba ya sin fuerzas pero sacó fuerzas de donde no hay y con la ayuda de ellos vino acá y ha sido para bien ya está sana ya no hay dolor ahorita no hay tos yo le bendiga aplauso contento para jesús la última su nombre y saber que dará se sanó usted sí poquitito me duele el riñón me de los varios días está un mes ya que no podía ir para nada la espalda el riñón canillas todo me dolía y hoy día y venido ya estoy mejor usted también estaba un mes bien enferma que ya no podías hacer nada nada podía hacer y ahora ya estoy bien tomó fuerza y vino a buscar a dios la iglesia pentecostal la cosecha hemos orado por usted como está ahora ya estoy mejor un poquitito ya pero es casi nada ya y le va para allá va para allá regrese para allá aplauso contento para jesús ya camina normal aleluya milagro de dios en la iglesia pentecostal la cosecha ya está sana no ya estoy mejor ya ya no sanó cristo jesús que iglesia en 20 costal la cosecha y adelante congreguese para que se salve porque yo quiero salvarle también dios le bendiga poderoso es el señor poderoso es el señor poderoso es el señor poderoso es el señor el sana el salva poderoso es el señor el sana el salva poderoso es el señor poderoso es el señor